Amigos, miren, ya están nuestros helados deliciosos. Yo nada más le tallo aquí y luego le empujo por abajo y se salen. Miren qué belleza. Vean nada más cómo queda de cremosos. Miren cómo quedan de cremosos y con sus trozos de mango. Está riquísimo. Primero se calienta aquí poquito, se le empuja por abajo y sale, amigos. Miren nada más la cremosidad. Miren. Este lo hice más grande. ¡Wow! Vean nada más. Vean cómo queda de cremoso, amigos. Miren. Este está más grande. Y estos más pequeños, hice muchos porque tengo aquí a mi nieto. Miren. Todos quedan, pero si bien cremositos. Pues, amiguitos, los invito a que hagan estos deliciosos helados. Ya sea que lo hagan en, como pastel. Pastel, pastel de helado, que lo tienen que hacer en un molde desmontable. O así. Así como helados para que los vendan. Ya vieron, ya vieron cómo está de fácil hacerlos y muy deliciosos. Los invito a que los hagan, amiguitos. Y pues, vamos a ver cómo se hacen. No se olviden dejarme su like y si les gustaron. Miren, amigos, con una, con una medida, podemos hacerle para que todos nuestros helados salgan igual. O pueden agregarle más. Luego le ponemos el mango. Le ponemos el palillo. Y a congelarse. O si lo quieren hacer como un pastel de helado, lo hacemos en un desmontable. ¿Sale? Miren cómo queda la mezcla de bien espesita, mis amores. Es de mango. De mango a taulfo. Lo voy a rellenar un poquito más. Ustedes pueden tener una medida para que hagan. Y aquí del mango que tenemos picadito, le ponemos ahí encima para que se sepa que es de mango. Y metemos el palillito. Y se van al congelador. Mis amores, pues, no se olviden de dejarme su comentario y su like. Nos vemos. Vamos a ver cómo se hace. Para los que van entrando, les voy a repetir lo que llevamos para el pastel de helado de mango. Es medio litro de bebida sabor mango. Es un sobre para hacer jugo sabor mango. Carmen, hola, Susy, hasta Coahuila, Nati, Negris, hola, hermosa, llegando muy bien. Apenas estoy repitiendo todo para que vean lo que llevamos. Ana Luisa, buenas tardes. El jugo es de 500 mililitros. El sobre para hacer agua es de 13 gramos o 14 gramos. Y le pusimos lo que es 250 mililitros de media crema. Y donde no la consiguen, le ponen crema de leche. ¿Sale? Ana Luisa, buenas tardes. Hola, Ibi, Luz y Sol, hasta Ciudad Juárez. Le pusimos una leche condensada de 390 y le pusimos una taza de mango picado. Y lleva una taza de leche en polvo. Entonces, le puse la mitad nada más para empezar a licuar. Lucero, hola, hermosa, Maggi, hola, hasta el estado de Tabasco, Francisca, hasta que puedo ver una en vivo. Es que ya tenía mucho que no hacía, pero ya voy a estar. Entonces, vamos a empezar. Así para que se vaya integrando la leche. Y porque si se la agregamos toda, se va pegando a las paredes. Vamos a agregar ahora sí la otra mitad. Y listo. Y nos falta un paso muy importante. Aquí está, miren nada más. ¡Qué delicia! Queda bien espesito, miren. Pero antes de eso, y aquí me voy a reservar la otra taza de mango para ponérsela. Ahora lo que vamos a hacer... Isabel, saludos, gracias. Y hasta Panuco, Veracruz, saludos. Rosa Favela, un fuerte abrazo. Isabel Ramírez, Adremi, hasta Mérida, Yucatán. Aquí tenemos una taza y media de crema para batir. ¡Hola, Isabel, hermosa! ¡Hola! Adremi, saludos, Luzelena. Sí, háganlo, les va a encantar, van a ver. Es que ahora que subí el que hizo la compañera de la otra vez que les enseñé, me han estado pidiendo que no encuentran la receta, por eso se las estoy haciendo. Ariadna, hermosa mujer, besos, mi reina, te mando un besote. Besote yo, les mando... Marín, saludos, saludos a ti, hermosa. Astrid Guzmán, hola. Y Astrid Harinat Domínguez también, saludos. Entonces vamos ahora a batir una taza y media de crema. ¡Hola! Taza. Ata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ustedes pueden usar la que quieran, la que ustedes usan. Hola Miguel, saludos Juana, saludos. Dejen, sigo batiendo la crema. Ya vieron por qué me gusta a mí esa marca de crema. Porque miren qué rápido está. Juana, saludos. Lucero, soy de Sabanjuy. Entre Ciudad del Carmen y Campeche. Muy bien, saludos hermosa. Nubia, saludos. Ya vieron entonces, ya nada más lo que vamos a hacer es ir integrando nuestro batido. Miren, vamos a ponerlo y lo vamos integrando aquí con la crema. No importa que les quede flojito porque es helado. Saludos, María de los Ángeles García. Por ahí los que se me pasen, vuélvanme a saludar por favor porque quiero saludarlos a todos. Acá, saludos hasta Veracruz. Veracruz. Hasta el norte de Veracruz. Vamos a ponerlo todo. De todos modos, aquí se tiene que quedar todo. No hay que dejar nada acá. Ven qué rico queda. Ya se imaginan el sabor que tiene, mis amores. Javier, saludos. Hasta Veracruz Norte también. Bonilla chiquito. Se ve delicioso, ¿no? Y queda riquísimo. Ahorita, déjenle, doy una batidita con la misma máquina para que esté más rápido. Para que se integre ya todo. Aquí está el natural. A mí me gusta ponerle unas gotitas de color amarillo. Para que quede un poquito más fuertecito el color. No importa si es en gel o si es en líquido. Miren nomás, qué belleza. Y aquí quedó ya nuestro pastel de helado, mis amores. Aquí está, miren. Así les va a quedar. Marta Gallardo. Saludos hasta Perú. Acá me encanta todo lo que usted hace, maestra. Muchas gracias. Entonces, les dije, si ustedes quieren, pueden hacerlo así como yo se los hice la otra vez. Nada más que ahorita les digo, tengo a mi nietecito de cinco años que me lo traje. Pero yo lo hago aquí cuando va a ser un pastel, cuando me lo encargan. Pero ahorita que tengo aquí a mi bebé, aquí tengo los vasos, vasitos como ustedes los quieran hacer, de tamaño. Le vaciamos. Miren qué espesita nos queda. Vean la consistencia, mis amores. Miren, y aquí es donde les digo que para eso dejé una taza de mango. Se la ponemos aquí encima. Así. Y yo ya tengo también, aparte los palillos, miren. Para que vendan, mis amores, este lo hice más que nada para que ustedes vendan. Le meten el palillito y se va, se va a, al congelador. Y vieran qué belleza y qué delicia queda, mis amores. Mi nieto está encantado de estar aquí. Y ya nada más así vamos rellenando todos, hasta donde ustedes gusten. Si quieren ponerle con una, con un cucharoncito. Yo nada más solita porque les estoy enseñando. Así. Y le ponemos el palillo. Y se va al congelador. Pueden hacer del sabor que ustedes quieran, mis amores. Muchas gracias por acompañarme. Hola, Marta Giraldo. Muchas gracias a ti. Ivón Garrido. Gracias por haberme acompañado. María Guadalupe. Llegué tarde. Sí. Les voy a repetir la receta. A ver, va. Va la receta. Pastel de helado en molde desmontable o vasos desechables. Ya aquí está todo el procedimiento. Marta Guadalupe. Sí, ahorita les voy a decir todo. ¿Sale? Alejandra, Isabel. Hola, Julio Baeza. Gracias a ti, Chepi. Va. Son 380, 390 gramos de la leche condensada. 250 mililitros de la media crema o crema ácida. Los que no consiguen la media crema. 500 mililitros de la bebida sabor mango. 13 gramos del polvo para hacer agua. Sabor mango. Liliana, saludos. Virginia, Maglín Hidalgo. Seguimos. Una taza de leche en polvo, que es lo de 100 gramos. Una y media, una y media tazas de crema para batir. Ustedes vieron cuando se las enseñé que era taza y media y la batimos. Dos tazas de mango ataulfo picado. ¿Sí? Y un mango, una taza de mango más bien, para decorar. Ya el color, si ustedes le quieren poner el color, pero miren qué bonito se ve. Con el color se ve más bonito. Ya ustedes lo pueden vender así. Y queda riquísimo. Estos me han dicho, los que me las han probado, me han dicho que me pagarían 40 pesos si yo las hiciera para la venta. Porque ya saben que yo todo lo que hago lo regalo. Pues ahí se acabó la receta, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.